En las últimas horas se ha vuelto viral un video donde se observa la aparición de un supuesto fantasma. El espectro se dejó ver en la esquina de avenida Paseo de la Reforma y la calle de Niza en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. El video fue distribuido por el canal de YouTube o Slack Investigador, dándole autoría a Mario Montoya. En redes sociales el video ha causado tal impacto que ya muchos aseguran que se trata del alma en pena de una mujer que murió hace unos meses en ese sitio. Todo el mundo se encuentra impactado, pero han pasado de largo algunos detalles. Los videos, supuestamente, fueron grabados con las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, pero los ángulos que nos muestran no corresponden a la altura que estas tienen. Primer tiro. Paseo de la Reforma hacia Río Rin. No hay cámara a esa altura. La toma es casi a ras de piso. Las siguientes tres imágenes fueron grabadas en Paseo de la Reforma y la calle de Niza, todos poco más arriba de la altura de un semáforo, pero ahí no hay cámaras. Las cámaras de la Ciudad de México tienen un mínimo de 9 metros y hasta 20 metros de altura, por lo que ninguna de las vistas que se ofrecen corresponden con estas. Las cámaras de seguridad de los comercios aledaños deberían de tener un zoom, estar apuntando hacia el mismo sitio y, además, no tener ningún obstáculo, cosa que en Paseo de la Reforma no es posible por los arbustos y árboles que existen. Esta vez, México vio un fantasma, pero no reparó en las cámaras fantasma que grabaron esto. Con información de redacción, para Organización Editorial Mexicana, Mario Espinosa Flores. Gracias por ver el video.